Miren, quisiera que la población de Veragua estuviera pendiente en esto que voy a presentar y que voy a decir, pero con atención a Luis Canela, el director distrital de Veragua, del Partido Revolucionario Moderno, mi partido. Quisiera sugerirle a Canela que comprenda que Luis Canela, del antes del 24 de abril, 20-24 de abril, no es el Luis Canela después de esa fecha. Después de esa fecha, Luis Canela se convirtió en el director distrital de Veragua, en la persona que encabeza los destinos y el gobierno distrital de Veragua. Y por vía de consecuencia, su conducta siempre tiene que estar en función de que cada vez que sale al ruedo público, debe salir con una imagen de ejemplo. Canela se está equivocando en una cosa. Él cree que puede, con un celular y una cuenta de Facebook u otra cuenta, manejar la parte de la imagen que tiene que ver con una autoridad de su estirpe y de su nivel. Y está equivocado y está cometiendo tantos errores queriendo dirigir a Veragua dentro de un mar de populismo que pudiera darle problema en el camino. Por ejemplo, hoy leí en un posteo que hacía en su cuenta Luis Canela, diciéndole al pueblo de Veragua que qué querían primero, si una funeraria o un cuartel de los bomberos. Es decir, esto dice mucho de la capacidad de un funcionario que gobierna una ciudad y que administra sus recursos. El funcionario tiene que estar en capacidad de determinar qué obra tiene mayor prioridad para una ciudad, no que lo dirija el populismo de redes sociales. Pero además de eso también es bueno decirle a Luis Canela que la anterior directora distrital, Blasina Reyes Chío, dejó una funeraria distrital a punto de culminación, a un porcentaje posiblemente de más de un noventa. Entonces, por el principio de continuidad, lo que usted tiene que hacer es dejarse de estar creyéndose que usted es el muchacho de las redes sociales que puede estar jugando con el populismo y terminar la funeraria. Porque esa funeraria se la entregaron a usted, faltándole poco. No tiene que hacer grandes esfuerzos la Junta Distrital de Veragua o puede muy bien utilizar su influencia por ser parte del gobierno de turno para que el Poder Ejecutivo pueda autorizar la culminación de esa obra. En todo caso, es muy cuestionable que un alcalde o un director distrital se atreva a preguntarle a un pueblo que qué necesita o qué quiere primero, si un cuartel de bomberos o una funeraria. A todas luces, el hijo mío, que se llama Kilian, que tiene cinco años, si tú le preguntas qué es más importante para una ciudad, si un cuartel de bomberos o una funeraria, mi hijo te va a responder que un cuartel de bomberos. O sea, tú no tienes que ser un científico, ni tampoco te puede creer que es determinada vaina, ni hacerte pasar por payaso para una cosa así. Y quien está diciendo esto aquí es un comunicador y un profesional que tiene, hasta donde conozco, muy buenas relaciones con Luis Canela, lo he dicho aquí. Y la crítica se la estoy haciendo públicamente a Luis Canela para que si él no lo está mirando, se lo digan o que él pueda recoger estas informaciones en un posteo que se van a hacer en nuestra plataforma. Las personas que son amigos no son las que están adulando a nadie, ni las que andan tirándote besitos para que tú los tomes en cuenta. Las personas que quieren ayudar son los que te dicen la verdad cuando tú te estés equivocando. Voy a colocar un video ahora para que ustedes escuchen, pero el fundamento mío no es que escuchen, sino que vean. Porque yo le voy a decir en dónde está el error garrafal que comete el jefe de la ciudad en este video. Claro está, su estilo de también creerse periodista, director de comunicaciones y todo eso lo arrastra a cometer errores que un medio como detrás del rumor no se lo puede pasar por alto. Aquí se ufana de que está ayudando a una familia y lo trata de vender como algo bueno dentro de un universo de violaciones que comete. Y le voy a decir a qué me refiero. Miren las imágenes. Ah, se cayó la llamada, mi amor. Pues sí, ¿cómo tú te sientes? Te estaba preguntando. Un poquito más, pero no tanto, porque me duele mucho. Ok, mira, te pregunté que cómo están las atenciones de los médicos. ¿Te están atendiendo bien? Ellos no me quedan operadas ahora, así que me quedan operadas y que pasen días. Sí, pero tú sabes que hay un requisito y hay que ver cómo tú reaccionas. Me imagino que hay que llevarse de los médicos, de los profesionales. Yo ahorita voy a pasar, voy a ir a personal y voy a llegar donde usted está. Y le dije a tu madre que todo el apoyo que ustedes necesiten de mí me pueden llamar a cualquier hora. Está bien. Y siéntete bien, siéntete con ánimo, que lo más importante es la vida y ya tú vas a estar bien, si Dios lo permite. Oíste. Claro. Pues yo ahorita voy a pasar por ahí, si Dios no lo permite, para saludar. Y estamos a la disposición de lo que ustedes necesiten, me pueden llamar. Está bien, muchas gracias. Ok. Ok. Miren. Señores, colócame el video como soporte, por favor. Miren. Luis Canela es el alcalde de la ciudad, el director distrital del distrito municipal de Veragua, que corresponde a la jurisdicción del ayuntamiento de Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, República Dominicana. Bueno, Canela comete el error de grabar un video y postearlo él mismo en su cuenta de Facebook, fue donde lo vi y de donde ordené. O Facebook o Tik Tok, creo que Facebook, Facebook. ¿Dónde está el error? Y alguien se lo tiene que decir para que no lo vuelva a repetir. Él va conduciendo su vehículo o no, va conduciendo su vehículo y va sin cinturón de seguridad, lo que constituye una violación, una infracción a la ley de tránsito en la República Dominicana. Y él es el alcalde. Pero además de eso, tiene una persona al lado o tiene una cámara al lado que va grabando el mensaje para él promover algo que él está haciendo y que quiere que la gente lo conozca. Va usando el celular mientras conduce, lo que constituye también una infracción a la ley de tránsito. Dos infracciones que está cometiendo el director distrital de Veragua. Y alguien se lo tiene que decir porque esto, por ignorancia, por descuido o por soberbia, se está produciendo. Una de las tres. O su condición de jefe lo hace suponer que puede andar violando la ley o ignora lo que dice la ley en ese orden o simple y sencillamente cometió una imprudencia, un error. De manera que al amigo Luis Canela, quien le hace la crítica es quien malo ha defendido durante lo que usted lleva de gestión de manera segura y gratuitamente porque yo no hago periodismo ni comunicación para que nadie me dé nada. Pero alguien se lo tiene que decir, una persona que dirige un pueblo o que dirige una institución determinada, tiene que tener a su lado una persona que maneje protocolo, imagen, que tenga capacidad para decirle, usted no puede grabar ese video sin el cinturón de seguridad y usted no puede grabar ese video usando el celular mientras conduce. Deténgase y haga la llamada y entonces publicamos o usted publica, postea su video. Pero cuando aparece en un vehículo conduciendo porque el vehículo se ve que va avanzando y se ve que es él que está frente al timón que dicho sea de paso, el vehículo va avanzando, el vehículo va avanzando y él va distraído en el oficio de la llamada y ni siquiera lleva agarrado el timón. Si no, corríganme ustedes, si tiene cinturón de seguridad, no tiene cinturón de seguridad, está dándole uso al celular. Dos infracciones en materia de tránsito que no se puede el amigo Luis Canela, por ser el alcalde de la ciudad, darse el lujo. Si un DGC lo para y le pone estas dos multas, nada puede decir y debe ser obediente a la ley como son las autoridades en otros países. Ahora, aquí en la República Dominicana, cualquier ciudadano con un poco de poder se cree un faraón. Vamos a publicidad.